¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre licor y licor, pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, perro más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de querer crecer! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de querer crecer! Entre licor y licor, ¿cómo voy pronunciando tu nombre? Quisiera olvidarte, perro más te recuerdo ¡Es que no aprenden a lesión, no quiero! En el juego del amor, se gana También se pierde Dime tú un poquito más, dime tú un poquito más ¡Saludcita! ¡Suscríbete al canal! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de querer crecer! ¡Qué destino injusto de querer crecer! Que el destino injusto me quiere decir Mi mente te nombra, mi corazón te ama Que el destino injusto me quiere decir ¡Qué rico suena! En toda la República del Perú y el mundo Junto al de Sanabrovisiones ¡Gózatelo! El destino tan cruel, que querés de tanto Que quiero, dos cervecitas más Que quiero brindar por él No sabes cómo duele el corazón ¡Gózatelo! 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 ¡Gózatelo!